de la ciudad de Colima. Nos acompaña el secretario de Seguridad, el vocero de la mesa de coordinación y pues comenzamos. Muy buenos días, buenas tardes a todos, una disculpa. Vamos a actualizar la información que la mesa de coordinación de construcción de paz y seguridad quiere dar a conocer a todos los medios de comunicación y a la sociedad en general. Tenemos por ahí un rezago en información que comprende tres periodos, entonces actualizaremos las cifras en los periodos que comprenden del 9 al 15 de septiembre, del 16 al 22 y este último periodo que es del 23 al 29. En el primer periodo comprendido del 9 al 15 se detuvieron a 73 personas, de estas 64 fueron tornadas al Ministerio Público del Fuero Común y 9 al Ministerio Público de la Federación. Hubo registro de 16 homicidios dolosos y se practicaron ocho cateos. En el periodo comprendido del 16 al 22 se pusieron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común a 70 personas, mientras que al Ministerio Público de la Federación se turnaron 5. Hubo registro de 22 homicidios dolosos. Se catearon tres inmuebles en este periodo. Y en el último periodo, que comprende del 23 al 29, hubo 78 personas detenidas, 71 tornadas al Ministerio Público del Ministerio Público de la Federación. Se registran en el periodo 15 homicidios dolosos y en total se llevaron a cabo 10 cateos, tres de ellos promovidos por el Ministerio Público de la Federación y siete de ellos por la Fiscalía General del Estado. El análisis de la incidencia delictiva en el tema de robo a casa habitación nos permite concluir que hay una tendencia a la baja en este delito. En efecto, en mayo se alcanzó el máximo del año con 154 casos, cifra que bajó a 124 en junio, 123 en julio, 104 en agosto y 81 en septiembre. Esta disminución de mayo a septiembre representa un 47.4% menos. Los hechos relevantes que ocurrieron en los periodos que informamos tienen que ver con lo siguiente. La Fiscalía General del Estado instaló mesas de trabajo con familiares de personas desaparecidas en Colima con la finalidad de dar seguimiento y atención a los casos. Estas mesas buscan mejorar la atención que se proporciona a las familias y continuar estableciendo acuerdos. Estas acciones son parte de la agenda de trabajo que se tiene de manera coordinada por parte de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, la Comisión Estatal de Búsqueda, los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el Estado, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Unidad Estatal de Combate al Secuestro, dependiente de la Fiscalía del Estado. Dará a conocer un saldo blanco en los operativos que las instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad se llevaron a cabo durante el 13 y 16 de septiembre. En efecto, en el marco de las fiestas de las patrias se diseñaron e implementaron los operativos de seguridad para los eventos conmemorativos por los niños héroes, el grito de independencia y el desfile cívico-militar. Se tuvieron resultados positivos, pues la gente pudo participar sin problemas y con tranquilidad en estos festejos. El día 13 de septiembre, el personal de la Fiscalía del Estado llevó a cabo un cateo en un inmueble ubicado en Tecomán. En efecto, en la colonia Vías del Sol en Tecomán se localizó una bolsa con 99 envoltorios de plástico de color verde, cada uno de ellos conteniendo sustancia granulada, que después de los dictámenes químicos resultó ser metanfetamina, una máscara para gas, rodilleras y coderas, chalecos tácticos, cartuchos, cargadores y armas de fuego. El inmueble y los indicios fueron asegurados. Ahí la evidencia fotográfica de este canteo. Darles a conocer que el día 15 de septiembre, dos hombres fueron vinculados al proceso por un homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en hechos ocurridos el 8 de septiembre afuera de un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas ubicado por la avenida Benito Juárez en Villa de Álvarez. Estas dos personas fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Villa de Álvarez y por elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado, detención que ocurrió en flagrancia asegurándole las armas utilizadas en ese evento. El 15 de septiembre ambos sujetos fueron ya vinculados a proceso, se les impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y se le otorgó al Ministerio Público un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria. Asimismo, con fecha 17 de septiembre, dos personas más fueron vinculadas a proceso por el homicidio de una persona en las afueras de Mercado Soriana en Colima Capital. La carpeta de investigación refiere que la víctima fue privada de la vida al exterior de dicho establecimiento por disparos de arma de fuego. Los ahora imputados fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Policía Estatal, quien iban a bordo de un vehículo. Por lo anterior, el órgano jurisdiccional los vinculó a proceso, les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y le concedió al Ministerio Público el plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria. Con fecha 17 de septiembre, personal de la Fiscalía del Estado, con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Policía Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevaron a cabo un cateo en un inmueble ubicado en la colonia de la jardina Vista Hermosa de Colima Capital. En este inmueble se incautaron diversas bolsas plásticas que contenían material de anulado con características de metanfetamina y otras más con hierba verde seca conocida como marihuana. Se localizaron también armas de fuego de diversos calibres, cargadores, metálicos, cartuchos útiles, chalecos balísticos y tácticos, así como cascos balísticos, un artefacto explosivo y cintos tácticos. Los indicios y el inmueble fueron asegurados y puestos a discusión de la autoridad competente para el inicio de las investigaciones. Ahí las fotografías de lo encontrado en el inmueble de Catea. Un tema que conmocionó a nuestra sociedad es el hecho de que en periodos muy cortos, menores de edad fueron agredidos con armas de fuego. Finalmente, el proceso de investigación por parte de la Fiscalía llevó a identificar al autor de un homicidio ocurrido el 30 de agosto en la colonia Los Pinos. En este lugar, una persona resultó privada de la vida, menor de edad, y los actos de investigación que llevó a cabo la Fiscalía del Estado a través de su unidad especializada en investigación de delitos cometidos por menores. Logró establecer la identidad del agresor, logrando una orden de detención y fue vinculado a proceso por este evento. Este menor se encuentra ya recluido en el lugar especializado donde se internan este tipo de personas en atención a su edad. Fue vinculado a proceso y tenemos un mes para cerrar la investigación complementaria. Decirles también que este menor pudiera estar relacionado con otro evento que sigue el curso de la investigación por parte de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes. Decirles que como consecuencia del sismo ocurrido, el lunes 19 de septiembre, la Mesa de Coordinación Estatal de Paz y Seguridad inmediatamente sesionó y estuvo al tanto de todo lo acontecido en nuestro Estado, articulando los esfuerzos para atender esta emergencia. Hubo coordinación y colaboración de todas las corporaciones representadas en la mesa. La Fiscalía del Estado, a través de su Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través de su Fiscal Especial Carlos Fernando Aguilar, sostuvo una reunión virtual el pasado 13 de septiembre con Joana Elizabeth Paredes, Fiscal Acusador Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. En dicha sesión, se vieron temas relacionados con las diligencias primarias que se efectúan al momento de recibir una denuncia por el delito de tortura. Ambos fiscales intercambiaron experiencias en investigación, en específico en relación con el Protocolo de Estambul y el Protocolo homologado para la investigación del delito de tortura. Asimismo, se establecieron enlaces de colaboración entre ambas fiscalías para fortalecer el accionar ante este delito. Derivado de trabajos de investigación por parte de la Fiscalía del Estado, de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Policía Estatal, la Policía Investigadora cumplió una orden de cateo en un inmueble de la Colonia Girasoles, en el municipio de Colima. Por delitos contra la salud, en donde fueron asegurados un total de 67 indicios. Se localizaron envoltorios con metanfetamina y marihuana. Dieciocho armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, una de ellas con un aditamento de lanzagranadas, así como un arma corta. 78 cargadores para armas, un chaleco antibalas con la leyenda Policía de Tránsito, un juego de placas de circulación del Estado de Jalisco, un silenciador para arma de fuego, una fornitura para arma corta y un cargador. Seis placas balísticas, cuatro equipos de telefonía móvil, ocho tubos cortos de material de PBC, en los cuales en su interior se localizaban algunos de los indicios mencionados. Todo esto, las drogas, objeto y el inmueble, quedaron asegurados por la autoridad ministerial. Las fotografías ilustran lo asegurado en este cárter. Decides que con fecha 28 de septiembre se informa por parte de la supervisión de los centros para el tratamiento residencial de adicciones, que durante este periodo el doctor Guillermo Blanco Gobea, comisionado estatal de salud mental y adicciones, presentó ante la mesa de coordinación estatal de paz y seguridad una evaluación de los 64 centros registrados en el Estado. En agosto se instaló el Comité Estatal para la Supervisión de Establecimientos Residenciales Especializados en Adicciones. En el 72% de los centros, 47 de 64, ya se les realizó la supervisión correspondiente, aplicando una evaluación que arroja un indicador de porcentaje de cumplimiento de la normativa, al cual se le da seguimiento. Los centros evaluados tuvieron indicadores de cumplimiento entre el 53 y el 90%. El Comité continuará estas evaluaciones y dará seguimiento para la corrección de los puntos en los que no hay cumplimiento de la normativa. Decirles también que en estos periodos el grupo de inteligencia operativa, que es el grupo diseñado en la mesa de coordinación estatal de paz y seguridad, que se encarga precisamente de diseñar las estrategias de seguridad, elaboraron e implementaron estrategias en materia de seguridad pública. Aprobaron diversas acciones en el municipio de Tecomán para atender los incidentes recientes en la zona fronteriza con Michoacán. Por mi parte, sería todo. Estaremos en espera de sus preguntas. Buenas tardes. Soy Sergio Uribe, reportero del diario de Uribe. Bienvenido. Primero que nada, pues aprovechanlo, pues estaría aquí. Pregunta para usted, cómo, a escasos días, a pocos días de haber tomado el cargo, cómo ve la situación de seguridad, qué estrategias quieren implementar o va a seguir la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Azúcar, pues para apoyar a la mesa de coordinación y apoyar a los operativos y disminuir todos, este, o para el combate de estos hechos violentos que han ocurrido últimamente, en los últimos meses. Aprovechando el micrófono, para el licenciado Joya, un dato interesante que nos decía sobre el menor detenido, un menor, así escuché bien, involucrado en un homicidio, no hay que que pudiera estar involucrado en otro. Son muy frecuentes ese tipo de casos, que es una pregunta. Otra, cuántos agentes de la policía estatal o ministerial, de las policías han sido asesinados porque, pues ya, hemos visto que con frecuencia ocurren este tipo de ilícitos, en algunas informes y en otras no. Y en el caso específico ya ocurrió uno, de un agente del Ministerio Público hace seis meses, el corteño, cómo va ese asunto, cómo va ese caso, si se le está dando seguimiento. Esto es por el momento. Bien. Bueno, primero que nada, gracias por la bienvenida. Como lo mencioné, el día que me presenté con ustedes, el día de ayer, aplicaré lo que es los cuatro ejes para sembrar la paz en lo que es el Estado con Ibas, en lo que está la estrategia estatal. Y precisamente ahorita lo que comentó que estrategia es reforzar, reforzar lo que ya está implementado. Estamos hablando de reforzar lo que es el trabajo de la unidad de análisis táctico operativo para que precisamente con ese trabajo de análisis se pueda obtener datos para que se puedan hacer acciones, todo siempre pegado a derecho y de acuerdo a obtener las órdenes correspondientes. Y también es implementar más gente, gente de marina que se encuentre cuidando a la población, tanto en recorridos en camionetas, a pie, en lugares públicos donde todas las familias suelen pasear, suelen ir de compras, suelen hacer sus actividades cotidianas. Eso es lo que de momento me interesa mucho, esa percepción que la gente se sienta segura y se sienta tranquila. Prácticamente eso es lo que en este momento, pero concreto es reforzar lo que ya está plasmado en los cuatro ejes, en los cuatro ejes y pues de alguna manera el trabajo en equipo con todas y en coordinación con las demás policías. Eso es lo que también. Muy bien, Sergio, en atención a la primera de la pregunta. No abundamos por guardar el debido proceso en el tema de los menores, pero pues informamos lo que tenemos en condiciones de poder darles a ustedes como medios de comunicación a la sociedad. Lo que se dijo es que en efecto el día 30 de agosto ocurrió un homicidio donde la víctima fue menor y que como consecuencia de las investigaciones que llevó a cabo la Fiscalía Especializada en atención a menores, pues se logró identificar al agresor que también resultó ser menor. Este ya está vinculado al proceso y la información que obra en otra carpeta de investigación que está por resolverse y también indicaría su posible participación en otro evento. ¿Cuánto tiempo queda? 15 años. 15 años. Y bueno, no es frecuente que tengamos imputados de esta edad. Sin embargo, cuando ocurre un evento de esta naturaleza donde el activo o el imputado es menor de edad, pues entra a trabajar ahí una unidad especializada con la que cuenta la Fiscalía y que se encarga de hacer la investigación y lo que corresponde en un hecho de esta naturaleza. Y respecto a la pregunta de personal de seguridad que haya fallecido en el 2022, pues darles a conocer que desgraciadamente tenemos registro de 14 víctimas, 14 víctimas en este mes de septiembre que está por concluir. Hoy ya es día 30. Tenemos registro de tres. El domingo pasado un elemento de la Fiscalía fue privado de la vida. En esta semana también un elemento de la Policía Municipal de Tecomán perdió la vida también. Y el día de ayer en Manzanillo otro elemento de la Policía Municipal también perdió la vida. Entonces tenemos registro en el mes de septiembre de tres. Bueno, tenemos también por el día de hoy en la madrugada un elemento de la Fiscalía del Estado resultó lesionado. Su estado de salud es estable, ¿verdad? Esto ocurrió también en Villa de Álvarez. Como consecuencia de la agresión de que fue objeto este elemento de la Fiscalía, otra persona que forma parte de una institución de seguridad privada falleció, pero el elemento de la Fiscalía se encuentra estable y esperemos que se rescablezca su salud. Pero tenemos registro de 14 en el año de 2022. ¿De respecto a la investigación de la Fiscalía Municipal de Tecnología? Las investigaciones van muy avanzadas. Muchas veces la carga de trabajo le impide a la gente el Ministerio Público trabajar con la celeridad que se debiera, pero en asuntos donde las víctimas son integrantes de los cuerpos de seguridad, pues se tiene especial atención precisamente porque se tiene que buscar todos los aspectos que llevaron a entender por qué fueron a crimen. Buenas tardes. Gracias. Se conoce sobre este tema y, bueno, los elementos que hoy en la mañana de la Marina resultaron lesionados tras un accidente también ese tema. Y, bueno, la actualización de homicidios tiene el número de mujeres, adolescentes y desaparecidos. A ver, voy a ver si no me pierdo a tratar de retomar lo que me dijo. Bueno, todavía estamos en el proceso de integrar a las carpetas de investigación porque, bueno, desgraciadamente en el caso de las víctimas de elementos de seguridad, pues ellos perdieron la vida y no tenemos la oportunidad de ver si habían previamente a esto recibido alguna amenaza, ¿verdad? Pero finalmente se busca en el entorno en el que se desenvolvían, pues este, con el objeto de clarificar si hubo algo de esto que pudiera ayudar en la investigación. Mire, en relación al segundo tema que usted me habla, en efecto ya hay registro en la Fiscalía del Estado de algunas denuncias por hechos posiblemente constitutivos del delito de fraude. Es un tema que en algunos medios, en algunas redes ha involucrado a su servidor y quiero aprovechar, pues el espacio para decir lo siguiente. Miren, en efecto, sería deshonesto de mi parte decir que Axel Eduardo Coya Carlos no es mi familiar, en efecto, es mi sobrino porque es hijo de uno de mis hermanos. Él dirige, tiene una empresa, desconozco con detalle la forma de trabajar de esta empresa, pero sé que es una empresa dedicada a captar dinero de las personas que invierten, ¿verdad? Sé que hay una serie de problemas que han originado pues que la gente esté inconforme porque no se han recibido en los últimos meses los dividendos o a los que había expectativa de recibir, inclusive pues el capital también, ¿verdad? Sé que muchas de estas personas empeñaron su patrimonio en una inversión de esta naturaleza. Algunos lo único que tenían, ¿verdad? Y creo que merecen que se les dé una explicación por parte de la empresa pues qué es lo que está pasando. Lo mínimo que ellos quieren es que se les diga qué está pasando, cuándo van a recuperar su capital, cuándo les van a pagar los dividendos. Yo exhortaría en este caso, independientemente de cualquier circunstancia, al representante legal de esta empresa que es Axel Eduardo, pues a que dé la cara, ¿verdad? Que se presente ante sus accionistas, ante sus inversores y les diga cómo va a responder ante esta problemática. Debe de hacerlo, ¿verdad? Por salud de todas las personas que confiaron en la empresa, por la salud de él y su familia y porque pues esto trajo como consecuencia que gente generara confianza en esa empresa y pudiera invertir. Así lo estimo por el número de personas que dicen que se sienten defraudadas al no recibir sus dividendos, su capital, ¿verdad? O sea, si como consecuencia de esto él tiene que atender procedimientos de cualquier índole, sean civiles, mercantiles, inclusive penales, pues tendrá que afrontarlos, ¿verdad? Sí, o sea, y respecto de esos procedimientos, al ser yo parte de la Fiscalía del Estado, pues la ley me prohíbe a mí intervenir, precisamente porque me debo de excusar por este vínculo de parentesco. Entonces, yo no intervendré, no he intervenido, precisamente por esa razón. Quien lidera la investigación de estos hechos es el propio fiscal general, ¿verdad? Quien ha recibido en días pasados a personas que se sienten defraudadas y les ha empeñado su palabra en, pues, procurar justicia, ¿verdad? Y que esto llegue a buen término. Esperemos que así sea, ¿verdad? No debe haber impunidad. Si usted me pregunta, y es una respuesta difícil de dar, ¿de qué lado estoy yo? Pues yo estoy del lado de la ley y de la justicia, independientemente de quien sea la persona responsable de estos hechos, ¿verdad? Tengo una línea de conducta, tengo una trayectoria en Colima, en la institución en la que ya estoy por cumplir 30 años, ¿verdad? Y no niego, reitero lo que dije al inicio, mi vínculo de parentesco con Axel Eduardo, pero finalmente, pues, cada quien responde de sus actos, ¿verdad? Yo sé que no es una situación fácil para él, por eso vuelvo a insistir que sirva esta oportunidad para que él tome conciencia y les dé respuesta a la gente que confió en él, ¿verdad? Y finalmente, pues, que esto, pues, llegue a buen término, sobre todo porque se convierte ya en un conflicto social por afectar a muchas personas en su patrimonio. Eso sería en cuanto a ese tema. Hay denuncias que reitero y por las razones que acabo de exponer no le puedo yo dar más detalles, precisamente, por lo que acabo de decir. No estoy interviniendo en eso, eso lo está dirigido directamente el fiscal general. En relación a la tercera pregunta, ya me perdí, ¿me la recuerda? Era de los elementos sentados, pero… Ah, ok. Así es, así es, de Manzanillo hacia Linetlan, a un evento, y los elementos están bien, acabo de recibir la información del hospital naval, solamente tuvieron, este, golpes, golpes leves, ninguna, este, nada, nada grave. El vehículo también ya fue retirado del lugar y, este, ya se hicieron todos los procedimientos de la aseguradora y todas las… pero los elementos concretamente están bien. ¿Qué ocasionó el… Es una ría de curvas, es una ría de curvas, este, finalmente al parecer había algo… Ahí algo ocurrió que perdió el control del chofer, también a lo mejor perdió el balance de la camioneta, ¿no?, y se volteó. Pero, a pesar de que quedó, pues ya, todos están bien y ya está retirado el vehículo. Y en relación a la actualización de las cifras que usted nos pedía, debo decirle que al día de hoy, en el mes de septiembre, hoy 30, tenemos registro de 66 víctimas de homicidio doloso al corte en la noche del día de ayer, 29. Sin embargo, ya tenemos registro el día de hoy, 30 de tres víctimas más, que en total hasta este momento sumarían 69 contra 76 del mes pasado. En cuanto al tema de personas desaparecidas, al día de hoy tenemos registro de 589. Reitero, y vuelvo a insistir en este tema, denuncias de personas desaparecidas. Eso no significa que esa cantidad de 589 subsista hasta el día de hoy. Son 200 mujeres y 389 hombres denunciados en carpetas de investigación de número de 532. En el tema de víctimas en las que sean mujeres, debo decirle que tenemos registro hasta el día de hoy de 79 expedientes donde las víctimas han sido mujeres, es decir, su muerte es de carácter doloso. Y ya decirle también que por instrucción del fiscal general, el área especializada de la Fiscalía de Género y Trata de Personas que atiende el tema del feminicidio, ya se dio a la tarea de depurar los expedientes de muertes violentas de mujeres. Y al día de hoy, puntualmente, le puedo decir que de estas 79 carpetas, 16 ya hubo una calificación jurídica como feminicidio. Al día de hoy, durante el año 2022, reitero, de la 79, 16 ya se están investigando con una calificación jurídica distinta a la de su inicio, es decir, por feminicidio. Y las que restan 63 siguen registradas como muerte violenta de mujer. En el tema de menores, le digo que hasta el día de hoy tenemos registro de 15 víctimas de homicidio donde las víctimas son menores y tenemos 12 víctimas que sobrevivieron a la agresión, es decir, serían víctimas de homicidio doloso en grado de tentativa. Y en cuanto a los adultos, al día de hoy también tenemos 169 adultos como víctimas de homicidio doloso en grado de tentativa. ¿Y el total de homicidio doloso, el concentrado de todos los años? A la fecha del día de hoy, es un número medio cabalístico, pero llevamos 666. Sin embargo, le sumamos los tres que yo decía al inicio que se registraron el día de hoy, entonces ya llevamos 669. Buenas tardes, Miguel Sánchez de la Lealtad Noticias. Preguntarle, Capitán, bueno, es una pregunta obligada y que los colimentes se hacen. ¿Cuánto tiempo deben esperar los colimentes para que se comiencen a ver los resultados que le va a dar a usted frente a la Secretaría de Seguridad Pública? Bueno, su antecesor dijo que iban a ser inmediatos 11 meses y todo fue a la alza. Bien, yo no manejaría el tiempo, yo lo que me comprometí es hacer todo mi esfuerzo. Pienso que encasillar en un tiempo no sería correcto, sino al contrario, es dar mi postura de que me voy a apurar, pero simplemente no manejaría un tiempo precisamente porque no considero que sea algo que se pueda medir exactamente, pero sí me voy a apurar. Eso es concretamente lo que haría. Y la segunda pregunta es, ¿cómo encuentra la policía estatal? La gobernadora anterior señalaba que en la Fiscalía al medio de 40 agentes que estaban siendo investigados por vínculos, por estar vinculados a hechos delictivos o opciones delictivas. En la policía estatal, ¿qué hay? ¿Qué se encuentra? ¿Cómo la encuentra? ¿Cómo la recibe? ¿Con cuántos elementos recibe la policía estatal? ¿Y por qué apostar por la militarización? Hace un momento señalaba al compañero que pretendía traer más marinos para que patrullaran la ciudad. Bien, es para reforzar precisamente, no es tanto el tema de militarización, sino apoyar, apoyar para que haya más seguridad, más seguridad en coordinación con la policía estatal. De lo que puedo decir que encontré una policía estatal, estoy apenas, ayer tuve apenas una reunión con los directores, estoy en un proceso de que estoy conociéndolos, voy a ir a visitar las áreas, ver qué requerimientos hay también para que esté la gente, pues también estén en lugares dignos, que tengan equipo, que tengan el material para poder trabajar. Y eso es lo que estoy diciendo. Prácticamente estoy a un día y medio y estoy conociendo. No puedo decirle en concreto cómo encontré toda una opinión completa, porque en ese proceso estoy de reconocimiento de las áreas, de conocer las problemáticas para poder solucionarlas. Pero sí le puedo decir que encontré lo que llevo ahorita conociendo, he estado viendo buenas áreas. El trabajo que hizo Gerard Ruiz, pienso que fue también muy valioso y seguiré también trabajando. Recibe al Estado con 666 homicidios y el primer lugar nacional en homicidios de Oloso y en robo. ¿Qué les puede decir a los ciudadanos, a los polimenses de esta situación que están estableciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es su estrategia? Como repito, la estrategia ya está y la voy a reforzar. Te reitero esto porque es una buena estrategia, está planeada por parte del gobierno y lo único que es reforzar, reforzar esos puntos, esos ejes, reforzarlos, los trabajos de coordinación, precisamente en lo que es la estrategia de operaciones coordinadas, que es lo que se refiere a recorridos disuasivos en áreas donde el índice delictivo lo arroja un mapa de calor. También los recorridos y operaciones como resultado de productos de información de inteligencia, eso también se hace, lo que es la unidad de análisis táctico operativo, el explotar la tecnología del C5, entonces el empleo de las cámaras. Entonces, es lo que hay de herramientas tecnológicas, es lo que también vamos a reforzar, no nada más con material humano, sino que también tecnología. Por último, vocero, preguntarle, hemos visto bastantes operativos enfocados a motocicletas, nos podría decir, ¿cuántas motocicletas han sido aseguradas en estos operativos desde que iniciaron y por qué motivo? Sí, mire, estos operativos para el aseguramiento de motocicletas es precisamente una estrategia diseñada en el seno de la mesa de coordinación. ¿Por qué? Porque se trata de que se regularicen este tipo de vehículos porque se ha detectado su alta incidencia en eventos de carácter delictivo. No traigo ahorita yo, honestamente, el dato de cuántas motocicletas se han asegurado en los últimos operativos, pero estos operativos, por indicación de la propia mesa de paz y seguridad, se van a seguir llevando a cabo. Me comprometo para la próxima sesión traerle el dato de lo que se ha asegurado como consecuencia de estos operativos. No solamente se les invita a las personas que transitan en motocicletas que regularicen estos vehículos. Hay quien carece a veces de documento que acredite la propiedad o presentan alteraciones en sus números de identificación. Entonces, estas motocicletas sí, como consecuencia de eso, se recogen. Pero quienes no tienen la placa de circulación pero acreditan la propiedad, bueno, se les insta para que regularicen su situación en aras de privilegiar el tema de que muchas gentes utilizan la motocicleta como medio de transporte. Sí, José Oro, buenas tardes. Roberto Mací desde el punto informativo. Nomás para aclarar, en la noche mencionaba a la gente de la Fiscalía y una de seguridad privada. ¿Esa persona viajaba con el agente, se encontraba en un establecimiento? La información que tenemos en la carpeta de investigación, información preliminar, nos dice que ambos salieron de un establecimiento, pretendían abordar un vehículo y fueron agredidos. Eso ocurrió la madrugada del día de hoy. No, no andaban de civiles, ¿no? Andaban de civiles, no andaban de servicio, ¿verdad? Entonces, fueron agredidos. Desgraciadamente, esta persona que está integrada a un cuerpo de seguridad privada, pues, falleció en el hospital cuando recibía atención médica y el elemento de la Fiscalía, que también resultó lesionado, afortunadamente ahorita se encuentra con vida y con un estado de salud estable. Ok. La segunda pregunta. El 18 de septiembre se llevó a cabo un operativo para, bueno, lo que supimos es rescatar a una persona que se encontraba privada de su libertad en un hotel del centro de la ciudad de Colima. Ya se había presentado anteriormente, bueno, una denuncia, también tengo conocimiento, sobre una trabajadora sexual que ahí fue asaltada. ¿Qué se está realizando o qué acciones están tomando para, específicamente en ese hotel que ya, bueno, el año pasado también un homicidio a las afueras de ese hotel, ¿algo hay en específico en ese hotel? ¿Le están relacionando algunos temas de delincuencia o qué están haciendo ustedes en ese sentido? Bueno, le soy honesto, desconozco la verdad, la aprobación que usted me está compartiendo. Deme oportunidad de ver con las áreas de investigación de la Fiscalía. Muchas ocasiones no interviene personal de la Fiscalía, a veces atienden los temas la dirección municipal o la policía estatal y no llega al ámbito de conocimiento de la Fiscalía. Necesitaría ver con certeza eso. Y si me dieran los datos precisamente con mayor posibilidad de qué hotel se trata, pues yo creo que podría con mayor facilidad ubicar lo que usted me dice. Muy bien. Y la última. El 9 de septiembre en Tecomán, una mujer trans fue asesinada en un hotel también, en una trabajadora sexual. ¿Hay avances en la investigación de este caso? Sí, sí. De hecho, fue privada de la vida precisamente en el interior de un motel ahí en Tecomán. La investigación va avanzada. Nosotros tenemos por norma compartirles a ustedes la información cuando lo que ya está incorporado a la carpeta de investigación ya es sólido, es decir, que ahí existen datos de prueba que corroboran la línea de investigación que se está agotando. Mientras esto no ocurre, precisamente procurando el debido proceso, no la compartimos hasta que estamos ciertos y seguros de la línea de investigación acreditada en la causa. ¿No hay detenidos? Hasta este momento no. Buenas tardes. Norma Dávila de Eje Medios. A los nudos, pues, vocero, preguntarle si tienen recuento de cuántas fosas se han localizado en lo que va del año y cuántos cuerpos se han recuperado de estas. Como ya sé que usted pregunta, normalmente eso ya vengo preparado. Debo decirle que en lo que va de este año, de enero al corte, de enero al 29 de septiembre, tenemos 63 fosas clandestinas localizadas, donde se han hallado 70 cuerpos y 10 restos óseos. Es decir, 63 fosas clandestinas localizadas, 70 cuerpos exhumados y 10 restos óseos. ¿Estos se suman a los homicidios dolosos que el número que nos daba, la cifra que nos daba del año? Claro. ¿Están incluidos? No, no, no. Les había explicado en la anterior ocasión, por ejemplo, en el caso cuando localizamos restos óseos, pues, de entrada nos vemos si corresponden al género masculino o femenino. Entonces, lleva un proceso muy tardado el identificar primero a qué género pertenecen, identificar inclusive la causa de la muerte, porque a veces no hay evidencia, no hay evidencia de cuál fue la causa de la muerte. Hay ocasiones en que en el lugar donde se encuentran los restos, pues, hay cascos percutidos o algo que nos indica más o menos la causa de la muerte, ¿verdad? Pero es hasta que se agotan todas estas fases de la investigación que lo establecemos ya como un homicidio doloso. Mencionaba de varias casas que han sido carteadas, pero la gente pregunta por qué no se ha detenido a nadie o cuántas detenciones hay en estos carteos. En la última que señalaba de la colonia Girasoles, pues, había bastantes armamentos y no se detuvo a nadie. ¿Cuántos armamentos se habrán llevado? Si es que huyeron, ¿qué pasa? Bueno, decirle que el acto de investigación del CATEO, más bien la técnica de investigación del CATEO, es consecuencia precisamente de un proceso de investigación, tanto de la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado, como de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de la República. No crea que es sencillo obtener una orden de CATEO por parte de un juez de control, porque deben satisfacerse requisitos que están establecidos en la Constitución. Este proceso, o sea, yo les informo a ustedes de un CATEO llevado a cabo o ejecutado el día de ayer, sin embargo, antes de la ejecución de un proceso, a veces de semanas de investigación. Entonces, es a veces en este proceso en el que se pierde esa parte, ¿verdad? Pero afortunadamente, bueno, los resultados son positivos, ¿verdad? Se da cuenta aquí en esta sesión de lo logrado por todas las instituciones que están representadas en la Mesa de Coordinación de Paz y Seguridad, reconocer lo que hace por su parte CEMAR, ¿verdad?, con información de inteligencia, lo que hace CEDENA, el apoyo que siempre nos brinda Guardia Nacional y Policía Estatal y algunas policías municipales, porque normalmente los CATEOs los tenemos focalizados en Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo. Respecto a inmuebles asegurados, se ha dado el caso, por ahí yo les daba cuenta, del local donde habían secuestrado a dos mujeres que había sido banalizado. En algunas personas nos comentan de algunas casas a las que regresan personas, pues que al parecer tienen algunos vínculos delincuenciales y que son casas aseguradas y que tienen los sellos y que entran como cualquier persona. Usted hacía la invitación para que denunciaran, pero pues la gente no tiene la seguridad ni la confianza de hacer estas denuncias porque ven que a pesar de que están los sellos de aseguramiento de estos inmuebles, pues estas personas entran como si fuera su vivienda y pues no ven este respaldo de las autoridades. ¿Qué les diría a estas personas, a la gente? Mire, normalmente ese tipo de inmuebles son utilizados en arrendamiento por estas personas. No crea que es fácil lograr su identificación porque con frecuencia utilizan identidades falsas. Entonces ellos se identifican con un documento apócrifo y se puede tener la idea de que quien se presenta es una persona que responde un nombre cuando en realidad es otro. Normalmente este tipo de inmuebles, después aparece el dueño, el real propietario con un contrato de arrendamiento y nosotros no tenemos ninguna objeción en devolvérselo. Cuando nadie se presenta a reclamar el inmueble, los sellos que coloca la fiscalía al momento de ejecutar un cateo, ahí permanecen. Y sí sabemos que muchas de estas casas después son vandalizadas por gente que supone que no hay vigilancia por esa parte y por eso ingresan a ellas con la intención de ver qué obtienen. Mire, si usted me dice que hay desconfianza en ese tema, yo le pediría que por favor sea usted el conducto para decirle a la gente que hay formas anónimas de poder informar esta situación. Con frecuencia recibimos nosotros reportes de que X inmueble asegurado ya no tiene los sellos y nosotros vamos y hacemos lo que corresponde a fin de preservar, porque para la fiscalía del estado el inmueble constituye un indicio más en una investigación. Y para el capitán, pues en estos días y precisamente el día de hoy hubo bastantes hechos violentos. Esto sería como una bienvenida para el nuevo cargo. Incluso hubo artefactos explosivos que dejaron en algunos lotes de vehículos. Un auto que se incendia y se presume, no sé qué información tengan de esto, de cómo fue o cómo sucedió este incendio. Se mencionaba que era por un artefacto explosivo casero. Bueno, ¿cómo ve esta situación a su arribo? Es una, pues no sé si decir que no le importa a la delincuencia, llegue quien llegue, ni el número de personas que lleguen y ellos van a seguir operando. Bien, yo lo vería que son cosas que se tienen que atender, que hay que trabajar en eso, hay que buscar las razones, pero yo no lo vería como lo manifestó usted, como una denuncia, no, al contrario. Creo que es parte de lo que ha venido ocurriendo y simplemente hay que trabajar sobre ello y hay que hacer todo ese trabajo coordinado de la interinstitucional para que podamos reducir esos índices. ¿Del incendio del vehículo tienen la causa por la cual se… No, de momento no, de momento no. Pero al menos por parte no. Sí, mire, decirle que en efecto en dos negocios dedicados a la venta de automóviles usados se localizaron artefactos explosivos, en este caso Granadas, uno ubicado por la avenida Ayuntamiento en Villa de Álvarez y otro aquí en el tercer anillo periférico denominado La Joya, tengo entendido. Estos artefactos ya fueron asegurados por personal, especializados por personal de la Sedena, y en relación al vehículo que usted menciona, en efecto en el interior del mismo vehículo se localizó un bidón que contenía un acelerante, en este caso un combustible que fue el que se utilizó para incendiar ese vehículo. Sí, ya no hay más preguntas. Muchas gracias. La última y nos va. Ángeles Ábalos del Bloque, Ángeles Ábalos, reportera policíaca. Tengo preguntas para quien quiera responder, para que le corresponda. Primeramente, hemos recibido varias quejas de la ciudadanía de cuando hacen las detenciones, los elementos de seguridad en específico de la Secretaría Marina o también de la Sedena. Si hay algún tipo de protocolo, ya que hay personas que se les juzga por su apariencia física, porque tienen tatuajes, usan gorra, etcétera, ¿cuál es el protocolo que llevan a cabo estos elementos? Esa sería una. La otra, se me hace, pues muy, más bien debe de ser recurrente, que cuando hagan, en mi opinión, las ruedas de prensa, venga personal, alguien representante de la Fiscalía, porque tenemos muchas preguntas los reporteros y nos dicen que no tienen esos datos, que esos datos, pues le corresponden a la Fiscalía. Entonces, pues, estaría, de hecho, bien que viniera alguien para que los datos que ustedes no tienen, pues lo respondan de la Fiscalía. En materia de las revisiones que hace el personal que se encuentran trabajando en coordinación con la Policía Estatal, prácticamente los protocolos son apegados a los, primero, al respeto a los derechos humanos, y nosotros, la Marina, es en coadyuvancia para la policía, al trabajo que hace la policía. Y las revisiones, pues se hacen, pues, de manera aleatoria, no hay específicamente algo que, porque traigan tatuajes, simplemente se hace de manera aleatoria y es como se, pues si hay alguien que tenga algo ilícito, pues se procedería como corresponde, pero no es que haya alguno, específicamente que cierto tipo de personas, no es en general, y siempre debe ser respetando los derechos humanos. Sí, pero ¿cuál es el protocolo, entonces? Bien, el protocolo es prácticamente, lo que hacen es las revisiones, si usted se refiere a que la gente que revisa en la calle, si es porque están indigentes o cosas así, ¿a eso se refiere? No, en general, o sea… En general se hacen revisiones en un área, como lo dije, si hay un área que el índice delictivo, el mapa de calor lo indica, que es un área que hay mayores índices delincuenciales, ahí es donde se hacen las revisiones, a la gente es en general, y es prácticamente que el personal de policía es el que tiene la proximidad, el contacto con el ciudadano o ciudadana que se encuentra en revisión, y van a ir en conjuvancia con esas revisiones. A ver, una disculpa, pero no le di muy bien su pregunta. Antes de ser vocero de la mesa, yo soy el vicefiscal de procedimientos penales. Toda la información de la Fiscalía del Estado, toda la información que se proporciona aquí pasa por su servidor. De hecho, todo lo que acabo de dar en cuanto a estadística es de parte de la Fiscalía del Estado. Hay ocasiones en que se hacen unas preguntas muy específicas, como lo que preguntaba el compañero en el tema de votos aseguradas, que obviamente yo no tendría ni nadie la capacidad de tener toda la información de todos los temas, ¿verdad? Pero, presidente, sentamos el compromiso de, para la siguiente sesión, traerles la información que ocupan. Precisamente esa es la razón por la que yo, cada vez que vengo, vengo precisamente preparado en atención a las preguntas que me han hecho en anteriores ocasiones y que no he estado en condiciones de responder por no tener la información, porque pues información de la Fiscalía del Estado, pues es basta, ¿verdad? Aquí traemos solamente lo que nosotros consideramos que le interesa a la sociedad y a los medios conocer, pero puede usted preguntarme de otras cosas que yo no tendría en este momento elementos para darle información. Pero si así se diese el caso, pues yo preparo la información y se lo traigo para la siguiente sesión. Esa viene precisamente de las preguntas que ustedes hacen, por ejemplo, ¿qué información no se le respondió a usted? Por eso, pero siempre ha existido el compromiso de la siguiente sesión, traerles la información o a alguien que me haya preguntado y que no le haya respondido en la siguiente sesión. Eso tiene que ver muchas ocasiones con el tema de la información que se tiene. Es decir, no queremos nomás aquí venir a contarles cuántos muertos hubo, ¿verdad? Queremos darles a conocer las acciones que en materia de seguridad se construyen en la mesa, ¿verdad? Y que tienen que ver precisamente con la intención de ascender el tema de la seguridad, que es el tema más importante para este video. Gracias.